¿Qué representa para el sector de la animación un evento como Mundos Digitales? Yo diría que es un referente, es un referente porque es el mayor hito que tenemos a nivel nacional y anual en el que se congrega todo lo que sería la industria de la animación, el sector de la arquitectura, lo que es en general el sector audiovisual en un único evento, con lo cual es clave. La influencia que ejerce dentro del entorno de un animador, el hecho de nuestro entorno que nos rodea, es fundamental. La tecnología está desarrollada para replicar lo que ya conocemos, lo que vemos. Entonces, en este caso es crítico y fundamental y clave conocer realmente nuestros patrones, nuestros comportamientos, nuestra vida cotidiana para poder acceder a esa información y poder reflejarla en nuestros personajes, básicamente, y que de esa manera puedan empatizar de forma más rápida con el público. Podríamos decir que he concentrado 18 años en un segundo. Es como haber viajado en el tiempo de todos esos recuerdos en un único segundo, con lo cual nunca había sentido esa sensación y creo que no la olvidaré en mi vida. Para mí, lo más importante y el cambio más importante que ha habido es de pasar de un operador que maneja un ordenador a día de hoy ser un artista. Eso es como definiría el gran cambio que hay a día de hoy. Gracias. 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 Gracias.